Bienvenido, él es Mauricio Soto, bueno, no, mejor Mesa. Yo de dónde saqué hombre ese Soto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Mauricio Mesa, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal, además también coordinador de esto que se llama CICLA. De todo este movimiento, de todo este colectivo, de todo esto que se ha tejido alrededor de la bicicleta, así que ahorita vamos a hablar con él. Pero bueno, Mauro, bienvenido a Tu Cuadra Me Cuadra, gracias por recibirnos hoy en este barrio, además tan bacano, donde muchas veces hemos venido a pasar un buen rato y ya ahorita lo hablábamos. Antes de estar en esta entrevista, obviamente con Mauro fuimos hablando de lo que era este barrio de más y hablábamos que ya el otro año, 50 años de la creación de este barrio. Imagínate, bienvenidos todos, bienvenidos al programa. Sí, 50 años, vamos a cumplir el 16 de febrero del 2021, de un barrio que es emblemático en la ciudad, un patrimonio urbanístico y pues donde muchos han pasado, es un barrio abierto para la ciudad, donde las personas piensan que esto es una zona como para hacer y deshacer, pero no, bienvenidos a mi barrio, residencial, amado, verde, una selva en medio de la... En medio de tanto cemento, ¿no? Una selva verde en medio del cemento y bueno, también somos parte como de la ciudad con todas sus problemáticas, pero abierto y pues esperamos que las personas que lleguen se disfruten y armonicen en este lugar. Bueno, Mauro, nos vamos a volver un poquito en el tiempo, es que han sido 50 años. Pero yo ahorita lo decíamos, Carlos R. Estrepo justamente recibió este barrio en nombre de un presidente, pero primero tenía otro nombre, ahorita lo hablamos, Otra Banda. Ah, bueno, era la zona de Otra Banda, era de cerro a cerro, ¿cierto? Pues era donde no se había desarrollado la ciudad, que era un pantanero porque las tres quebradas, pues la Picacha, la Hueso y la Iguaná no estaban canalizadas y pues esto era una inundación permanente, unos pantaneros y posteriormente se empezó a desarrollar pues por lo que era Roleo, Elen y lo que empezó a ser Laureles, la Universidad Pontificia Bolivariana y luego pues el desarrollo que el Instituto de Crédito Territorial desarrolló aquí para vivienda de interés social, de estrato medio y sobre todo enfocada en profesores y estudiantes universitarios. Y sobre todo porque ahorita hablábamos que se pensó siempre en esta construcción, ahí empiezan a pasar personajes que conozco, ese señor fue profe mío en la universidad, me gusta este barrio por eso, por lo que hablábamos, claro, profe mío, de los tesos, bueno. Vecino del barrio. Bueno, además porque hablábamos justamente eso ahorita, Mauro, de todo lo que hay que tiene que ver con esos habitantes que hay acá, que en su mayoría son docentes, estudiantes universitarios, pero me contabas ahorita muy bonito y fue cuando se pensó en la construcción del barrio, que siempre se pensaron en que fueran edificios muy altos. Ah, bueno, no, inicialmente pues el concepto que se traía era de unos desarrollos... Diferentísimo a lo que hay hoy en día. Sí, diferente de lo que hay hoy en día y de lo que se planteaba en ese entonces, ¿cierto? Porque entonces la tendencia en ese entonces era construir unos supermobles, ¿cierto? Pero, pues, se logró que los planos para el diseño del barrio, los planos finales, se desarrollaran aquí mismo en Medellín por las oficinas, pues, de Itercartrillón y, pues, toda la oficina de arquitectos. Sí. Diseñando un barrio de altura, pues, muy moderada y con muchas zonas verdes, pues, que es un hit urbano realmente en la ciudad. Y que finalmente quedaron estas construcciones no tan altas y hablamos de esas que son más antiguas, pero que de todas maneras se ha dado paso a unas que pronto sí tienen más el concepto de edificio. Sí, definitivamente, pues, el progreso va llegando y entonces la gente, los ascensores y la especulación incluso del espacio, ¿cierto? Nosotros aquí estamos presionados porque este desarrollo, pues, urbanístico es muy particular en la ciudad. Bueno, ya hablamos un poquito de historia. Ahora vamos a hablar como de magia. ¿Qué es lo que tiene este barrio que nos llama tanta la atención y que se ha convertido, como le decíamos ahorita, en un epicentro de cultura? Sí. Aparte también de buena comida, Mauro, porque hay lugares muy ricos para visitar. Pero todo eso que encierra desde lo cultural, ya lo decíamos ahorita y lo volvemos a contar, lo de los profes, lo del tema de la docencia, las universidades acá cerca tiene que ver. Pero de todas maneras, esos colectivos que se han ido forjando desde lo cultural, tener librerías acá muy cerca, donde la gente puede ir, leer un libro, que es toda esa magia que hay en este barrio, Carlos de Restrepo. Sí, o sea, eso progresista, pues, eso transgresor, la cultura y lo que vivimos acá. Tuvimos el Museo de Arte Moderno hasta hace 10 años. Ahora tenemos la Facultad de Arte, el Centro Cultural de la Facultad de Arte, la Biblioteca Pública Piloto, la gente que vive aquí, ¿sí? La proximidad y este espacio público, pues, que para muchos es tan atractivo y que ha sido referente en la ciudad, que puede ser usado, que es usado, pero que muchas veces es abusado y mal usado por algunas personas que vienen y que realmente vemos la deficiencia de presencia en el Estado, de moderar ciertos comportamientos y ciertas prácticas que aquí suceden, ¿cierto? Hablamos de licor, drogas, expendio, una cantidad de problemáticas que no son ajenas a la ciudad. Somos parte de la ciudad, pero no somos una zona de tolerancia, somos un barrio residencial donde la gente vive, duerme y, pues, merece el respeto, la armonía, la limpieza, el silencio, ¿cierto? Hay una cantidad de derechos que tenemos, pues, como residentes y un compromiso de la ciudadanía también como visitantes, ¿cierto? Entonces, sirvan estos 50 años este programa para hacerle un llamado a la administración municipal para que hablemos, acordemos. Esto puede ser un laboratorio de ciudadanía donde se teje la democracia en el espacio público. Adolecemos de esos espacios, la villa, el parque del periodista, el parque del poblado, la juventud, y necesita esos espacios de encuentro también, ¿cierto? Pero el ocio activo, el ocio creativo es mucho más importante que la agregación, el expendio, el consumo por el consumo, ¿cierto? Hay ciertas cosas que las libertades tenemos que regularles, ¿cierto? Entonces, el respeto, pero también la tolerancia, pero es, ante todo, el respeto. No es una zona de tolerancia, es un barrio residencial. Y bienvenidos a todos, a todos. Bueno, Mauro, antes de que te vas también, vimos que llegaste en tu bicicleta. ¿Nos vas a contar qué es eso de cicla con ese? También para que antojes a la gente y se meta en ese buen parche de montar bicicleta. Imagínate que el colectivo Ciclas es un colectivo que hace 10 años, estamos cumpliendo años, este año, los 10 años de actividades. Es un colectivo que hace ciclopaseos, entre otras actividades, para promocionar, desde la recreación, el transporte en bicicleta. Lo hacemos mediante un ciclopaseo multitudinario todos los miércoles a las 8 de la noche, sale desde allí el parquecito de Otra Banda, donde está la estación en cicla Otra Banda. Sale un ciclopaseo cada noche de miércoles a rodar la ciudad por diferentes barrios comunes, incluso con regimientos que hemos ido. Bueno, Mauro, redes sociales, allá nuestros televidentes, para que se sumen al buen plan de montar cicla por las calles de nuestra ciudad. Listo, entonces, arroba ciclas con S, la primera y la última, ciclas se escribe con S, porque sí se puede. Nosotros, entre otros servicios que ofrecemos, está la biciescuela, los ciclopaseos, los planes estratégicos de movilidad sostenible, las empresas que quieren acceder y plantear la forma de llegar y accesar desde la bicicleta o desde la peatonalidad, desde la caminata, a sus empresas. Entonces, ciclas con S, el barrio los recibe, bienvenidos, aquí pueden pasar un buen día, una buena tarde, una buena noche, y bueno, a disfrutarlo y a cuidarlo bastante.